Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero fue el susto cuando lo delion aquel Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar Quiero reparar mi Cadillac En estas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol Esa cafetera era un perol La red era ovalada y el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Temblaba como un loco atacado de zambito Sí señor, pip, pip, daba pena ver aquel perol Pip, dubiu, 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 monté mi cacharrito a una gran velocidad De diez millas por hora recorrí por la ciudad Y en cuanto yo paré una morena a mi lado se montó Pip, pip, la chica se prendió de mi perol Pip, dubiu, 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 y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más Pip, pip, este cacharrito me gustó Pip, dubiu, 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 pero el Cadillac ya está listo en el taller Lavado, preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar Mi palpito, pip, pip, mi corazón quedó en el perol Pip, dubiu, 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 bueno Ustedes me perdonan pero ahora yo me voy Existen mil muchachas que quieren salir conmigo Pero todo es por causa de mi cacharro, ¿sabe? Voy Bye Chao 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 Chao